¿Cuál fue el proyecto de CBMM? ¿En qué puedo encajar? ¿Puedo encajar en lo de audiovisual? ¿Puedo encajar en lo de publicidad? ¿Qué finalmente fue algo en lo que me quedé? Realmente sí fue de ayuda porque siento que al uno estarse expresando frente a una cámara, al tener que cuidar lo que dices, al tener que saber cómo la dicción, lo de gesticular, o sea, todo de hacer el proceso de la comunicación. Yo creo que eso fue lo que más me ayudó, a tener muy en claro cómo era el proceso de la comunicación para después yo poder comunicarme. Los negocios es muy importante la comunicación. Si hay una mala comunicación, no hay negocio. Comunicación es bastante amplia, o sea, puedes estar en publicidad, puedes estar en RH, puedes salir a cuadro, puedes estar atrás, detrás de cámara. O sea, realmente puedes hacer radio. O sea, es una carrera muy completa, vimos diseño, vimos un chorro de cosas, vimos cine, cosa que nunca me imaginé estar viendo en la carrera de comunicación, pero que finalmente también me gustó mucho. Y pues mi mensaje sería que exploren en esta fase de ser estudiantes, que vengan, que se inscriban, que tomen esta carrera, yo la volvería a tomar. O sea, hay veces que me preguntan, ¿volverías a estudiar? Les digo, sí, volveré a estudiar comunicación. O sea, yo estoy realmente muy enamorada de mi carrera, porque es una carrera muy completa. Y pues si tuviera un mensaje sería ese, o sea, que vengan y prueben. Yo sé que a veces las carreras no son como para todos, pero si no pruebas no te vas a dar cuenta, no te vas a dar cuenta si te gusta, si te llena. Y esta es una carrera muy completa y muy bonita, y mucho de compañerismo también. Y eso es algo que me gustó mucho, que hice muy buenos amigos en mi carrera, amigos que tengo todavía presentes y que todavía nos apoyamos entre todos.